En el mes de julio, el Gobierno regional, la Universidad de Alcalá de Henares y el Ayuntamiento de Guadalajara se reunieron para comenzar la redacción del anteproyecto de la ampliación del campus universitario de la capital alcarreña. El consejero de Educación espera que en los primeros meses de 2017 estén redactados los documentos. Allí llegamos a una conclusión y es que la universidad redactara el anteproyecto de las obras del campus. Lo están haciendo, me consta que lo están haciendo, todavía hace pocos días hablé con el rector en ese sentido, y con la máxima celeridad. A mí me gustaría que antes de finalizar el año, creo que a todos nos gustaría que antes de finalizar el año esté. ¿Con qué finalidad? Pues para ponernos de acuerdo en aquello que parecía que podía ser una discrepancia y que yo espero que no lo sea. En este curso, un total de 197 proyectos de formación profesional dual se van a realizar en 75 institutos de nuestra región. Esta formación dual combina teoría y práctica en empresas, de tal forma que los estudiantes obtienen una remuneración económica y una cotización a la seguridad social. Lo hacemos en colaboración con las empresas. Más de 500 empresas en nuestra región colaboran con los centros educativos para la formación profesional dual en las distintas modalidades. En las distintas modalidades se refiere a que algunos de estos ciclos se imparten incluso en parte en las propias empresas. En los próximos meses, el Gobierno regional pondrá en marcha en cada una de las cinco capitales el concepto Consejería Abierta. Los centros educativos de cada provincia tendrán a su disposición una sala en los edificios de las distintas delegaciones de educación, donde podrán exponer sus proyectos.